Aquí está nuestra reina Y a seguir bailando Con el conjunto Raíces Andinas De Chisma Chispiro Vamos la violita Mamachita Al fue pasar al cana más Chila de Hawaii y yo Chila de Hawaii y yo Queda la violita 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 ¿Cómo baila? ¿Cómo se vacila la violita? ¿Cómo su gente? El ingeniero Juli Cuba ¡A tuya! ¡Opombo laia! ¡Cuando en cada rica! Vueltecita, vueltecita Hermanos Jack, Magda, Iker, Astro Salas, Pobre Hacienda, Casabamba Destino un chicas más medio parecido Destino un chicas más medio parecido ¡San lucha! ¡San lucha! ¡Diófanes! ¡Adiana Quispe! ¡Arriba con Camamba! ¡Y de empresa! ¡Tanqui! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!